Vemos al ministro de Educación, Morgan Quero, en La Victoria. Aldo, ya nos encuentra en el lugar. Adelante. Aldo, muy buenos días. Así es, compañeras. Muy buenos días a ustedes y a los televidentes de Té Perú Noticias. En estos momentos, el ministro de Educación, Morgan Quero, lidera la inauguración del año académico 2024 en el Instituto Superior Tecnológico Público José Pardo, en La Victoria. Escuchemos. Tenemos que cerrarla, tenemos que cumplir con la finalidad pública, que es darle su título a nuestros estudiantes, reconocerlos, facilitarles la tarea también, porque es responsabilidad pública cumplir con esa finalidad. Ahí estaremos. Ahí donde nos pidan estar, ahí vamos a intervenir con ustedes de la mano. Ese es mi compromiso. Trabajar por ustedes. Educar es servir. Educar es unir. Ese es el lema de mi gestión como ministro de Educación. Para todo el Perú, para ustedes, queridos jóvenes, declaro inaugurado el año académico en el Instituto Superior Tecnológico José Pardo. ¡Que viva el José Pardo! Muchas gracias. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Así es, compañeras. De esta manera, el ministro de Educación, Morgan Quero, ha dado por inaugurado el año académico 2024 en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público José Pardo, uno de los institutos tecnológicos más antiguos de nuestro país. Ha señalado en su discurso que ampliará la capacidad para licenciar a institutos tecnológicos, además de potenciar sus instalaciones como una medida de parte de su gestión al mando del Ministerio de Educación. Señaló además que darán más recursos a través de gobiernos regionales con el fin de descentralizar estas gestiones. Invitó además a estudiantes a continuar esforzándose, estudiando en busca de un mejor futuro. Es la información desde este punto que tenemos para compartir a esta hora de la mañana. Bien, Aldo, muchísimas gracias por la información. Vamos a estar atentos entonces a las posibles declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, también para aprovechar y consultarles sobre este terrible caso que hemos contado, de ese menor de ocho años en Villa María del Triunfo. Vamos a regresar en vivo con Aldo Llanos porque ya está declarando el ministro de Educación, Morgan Quero. Adelante contigo, Aldo. Y el primer vehículo... ¿Cómo están, compañera? Muy buenos días. Luego de la inauguración del año académico 2024 del Instituto Tecnológico, José Pardo, el ministro de Educación, Morgan Quero, brinda declaraciones a la prensa. Escuchemos. Que ya está consolidada y por otro lado la reforma universitaria. Ambas han concluido, digamos, su primera etapa con éxito, creo yo, y creo que es algo que tenemos que valorar todos los peruanos. Y ahora, queridos amigos de la prensa, tenemos que enfocarnos en fortalecer nuestra educación superior tecnológica. Es un pendiente, tenemos que licenciar a los institutos y eso nos va a permitir darle todo el apoyo, el respaldo financiero que requieren, sanear también las formas de organización internas de los institutos en donde ha habido lamentablemente problemas que tienen que ver con la gestión, con la integración, con el trabajo articulado con las municipalidades, en algunos casos, y los gobiernos regionales. Ministro, sobre el tema de seguridad, ¿qué acciones están coordinando entre su cartera, el Ministerio de Educación y, en todo caso, el Ministerio del Interior, ante esta ola de enfrentamientos en los exteriores de colegios, como, por ejemplo, en el Colegio Hipólito Unano? Sí, hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones. Nosotros, tanto con la noche de marzo del Colegio Hipólito Unano, como por parte del director regional de Lima Metropolitana, que es Luis Alberto Quintanilla, él está presente. También estamos convocando nuevamente a las brigadas de autoprotección de los padres de familia, de los centros educativos, las VAPE. Yo le quiero pedir desde aquí a todos nuestros padres de familia que confíen, estamos con ustedes, vamos a cerrar esa brecha de seguridad en articulación con nuestra Policía Nacional, a la que le agradecemos siempre su liderazgo y su presencia. Así que no vamos a permitir en ningún momento que esas bandas delictivas se apropien de nuestros jóvenes, ni desde el terror, ni desde la delincuencia organizada. Tenemos que ser muy vigilantes y tenemos que darle toda la fuerza y la capacidad a nuestras brigadas, a nuestros directores, para que tengan las herramientas de trabajo con nuestra Policía Nacional. Ministro, usted no me respondió mi pregunta cuando me consulté sobre el manejo económico, ministro. Le consultan al ministro Morgan Quero acerca de la situación, en este caso, del programa Cali Warma en instituciones educativas públicas. Cali Warma es un programa de complementación alimentaria que depende de otro sector del MIDIS. Nosotros estamos en la mejor disposición para fortalecer la articulación con Cali Warma. De hecho, los comités académicos, escolares, de administración, que están en cada una de las escuelas, que compran y que organizan la distribución de los alimentos, tienen que ver con ese trabajo articulado. Sabemos que hay algunos problemas, pero yo estoy seguro que los vamos a resolver rápidamente. Muchas gracias. Se ha informado que más de 11.800 maestros a nivel escolar no tienen título. Adicionalmente a esto, el 20% tanto de educación nacional como particular no cuentan con este documento. Y un número importante no ha culminado estudios superiores. Si tenían este problema en el sector educativo, ministro, ¿por qué el Estado, el Ejecutivo, terminó promulgando la norma que reincorpora maestros que no están titulados o que por lo menos no pasaron la prueba de evaluación docente al magisterio? Sí, son dos preguntas. Mire, cada año el esfuerzo educativo que se realiza en el Perú requiere presencia de personas que cumplan con el perfil que se les pide. En algunos casos puede ser que no tengan título de profesores, pero tienen otros títulos, tienen experiencia profesional. No, 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 es que justamente, por eso, separemos las cosas. El título de profesor es un título, pero puede haber otros títulos. ¿Por qué le vamos a negar la opción a un profesor que tiene un título en otro ámbito que pueda contribuir con el esfuerzo educativo? Regresamos, regresamos, regresamos entonces a su pregunta sobre el tema de la ley recientemente votada. Nosotros hemos estimado, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna solicitud entre 2.000 y 3.000 profesores que tienen título de profesores y que no participaron en el momento, en el 2014, en la integración de la carrera pública magisterial. Las razones por las cuales sucedió eso y el número era mucho mayor, y ahí sí habría que preocuparse, tenían que ver con temas políticos de reconocimiento. Yo creo que el espacio de lo político en el Perú lo tenemos que trabajar también entre todos. ¿Para qué? Para informar de manera amplia y correcta en relación a lo que significa esta realidad del pasado. Entonces, nosotros estamos reparando de manera conjunta, reconociendo también que esa experiencia de esos profesores es importante para nuestra educación. Segundo sobre el tema del ministro, ¿el padre de familia va a tener la opción de saber que su hijo lleva enseñanza con un maestro que no ha pasado la evaluación docente o fue jalado? ¿Va a tener esa información un padre de familia? No fue jalado. Pero hay algunas que no han pasado. No, no fue jalado, no fue jalado. O sea, es que justamente si entramos en el tema de las palabras, es bien importante, no fue jalado. Fue reprobado el ministro y los que no pasaron la evaluación docente. Por eso, por eso, por eso. Pero esa forma de, digamos, de incorporación a través de ese proceso estaba en disputa. Eso es lo que quiero decir. Esa disputa no era un tema de conocimientos, de sumar dos más dos. Era un tema más bien político. De reconocimiento de otras trayectorias. Yo creo que en este momento en el Perú, por eso mi lema es educar es servir, educar es unir. Tenemos que poder trabajar unidos alrededor de un objetivo que tiene que ver con la cohesión y la integración social. Pero, ministro, justamente le estaba consultando y de verdad de mis preguntas, ministro. Va a tener toda la información y vamos a capacitar y evaluar a todos los profesores. Cada vez que un maestro pasa de una escala a otra, tiene que ser evaluado de manera muy, muy precisa. El tema de la presidenta ya ha ganado. Muchas gracias. Yo creo que está zanjado hoy día. Está zanjado el tema de la presidenta. Este instituto no tiene computadoras actualizadas. Vamos a trabajar, justamente, vamos a trabajar en eso. Muchas gracias. Muy bien, compañeras. Estas son las palabras del ministro de Educación, Morgan Queiro, quien, pues, ha dado sus expresiones en cuanto al tema de seguridad en los exteriores de instituciones públicas, estos enfrentamientos que se registraron tanto en La Victoria como en el Cercado de Lima como en San Juan del Urigancho, donde bandas presuntamente de pandilleros se enfrentarían con alumnos de algunas instituciones. Ha señalado que van a coordinar todas las acciones necesarias de seguridad para brindar la tranquilidad, principalmente, a los padres de familias. La información que tenemos desde este punto a esta hora de la mañana con ustedes.